Con un gallito en la mano Recordando el pasado Las cosas que he vivido yo Empezamos desde abajo El peligro me fue gustando De la calle aprendido yo Tiempos buenos, tiempos malos Pero de opción no está el rajarnos Vamos pa' arriba y sin parar En el atro disfrutando del relajo Boteitas destapando Con mujeres siempre me miran brindando Esta vida estoy gozando Porque si yo ando en lo mío La verdad que si es por algo Y tiempo y vida en mi pa' Esto es de alreco Su compa Soy amigo de Don Tiempo Tiempo es vida y vida tengo Y esta vida disfruto yo Selectivo en cuanto a amigos Tengo pocos y ando activo Y para el amigo que ando yo Tiempos dulces y hasta amargos En la vida me han marcado Pero si estoy es por mi Dios En las calles por ahí me miran paseando En un aventuro blanco Soy amante de los autos deportivos Y billete no es catimo El dinero no es problema Y el gastarse me hizo vicio En un aventuro blanco